Para toda la niña y los niños del mundo llega la más mejor chocolatada. Sí, Chocopanda se va a transformar en algo más mejor que la Nesquí, que la Sindor, que la Cocoalate de Starbucks. Esta chocolatada es única. La más mejor chocolatada es la Chocolacabra. Chocolacabra, Chocolacabra, la Salmonella te descalabra. Chocolacabra, Chocolacabra, la Brucelosis te descalabra.